Hola, hola, mi gente. Aquí estamos de nuevo en un nuevo video y en un nuevo día. Felices de estar contentos, pero sobre todo... Contentos de estar felices. Esperando que se encuentren muy bien y que estén ahí con todos los poderes viendo nuestros videos y dándoles like como siempre. Primeramente dándole gracias a Dios, verdad, que aquí estamos con otro nuevo video que venimos a hacer algo divertido. Así es, pero aquí estamos venidos a espantar los zancudos, al río. Sí, ahí está el humito, miren. Ya está agarrando fuego el cañal. Hoy hemos venido en busca de un tacuacín. Que este... Ahí, tal vez por ahí está uno metido en ese palo y lo vamos a asar aquí. Así es. Para este orden de derecha ya, te lo vamos a asar aquí aún. Ahorita vamos a agarrar un piligüey. Vamos a ver. Bueno, yo he venido para la orilla del río. Voy a ir huyendo del humo. ¿El humo te vas bien? Sí. Hasta los mosquitos. Eso sí. Vamos a todos los zancudos. Es normal. Es normal. No crees. No a cualquiera, sí. Traemos chelito. No a cualquiera, sí. Eso sí. Fíjate. Es que a los mosquitos... Es solo los que echan olor. Los olores. No, a veces cuando se echa crema en el pelo, así, y huele bastante, o perfúmenlo, sí, en los animalitos. No, no vayan a pensar más. Hay unas avispitas que también me gustan los dulces. Oiga. Oiga. También es que cuando la persona no se ha bañado, oiga, oiga, oiga. Ah, oiga, también. Dicen, no. Allí, por ahí. Olor a garbanzos. ¿Qué garbanzos? No, verdad. Oiga, 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 oiga. Garbanzos. ¿Algo es un animal? No, porque no es patogazo. No, era un pato. No, este, patarraco. No, este, casi que se oiga, algo que le echan a la comida, de que se llama... ¿Cómo se llaman unas cosas que le echan a la comida? Garbanzos. Garbanzos. No, es como soy. Como un frifor soy, algo así. Ajá, pero que se llama... No es garbanzos. A ver. A ver, ¿qué quieren decir, pues? Espárragos, algo así, pues. Digamos un ejemplo. Más que todos los han de conocer. Ahora, este, Marlene y Silvia vienen de antojitos, dicen. Por eso quieren comer un taco así asado. Ya lo vamos a ir a buscar. Ya se vieran, he ido a buscarlo, porque... Si pasan las 24 horas de silla. La Lassie anda por ahí, miren. Ya lo anda buscando allá, allá anda. Ah, para arriba el palo. Ya le he encontrado a la Lassie un cuatacín. Quiero ver. Que se unen derecha. Quiero ver dónde está. Puede bajar. Allí está, ahí quiere... ¿Se quiere subir? Allí va. Le digo que algo disto. No, si ya se los va a agarrar, no le digo. Por eso no se preocupen. Apulátele, Lassie, porque el fuego ya está... Apulátele, Lassie. Ah, miren, buena leña se ya está aquí. No hemos traído leña y mira, está brazo. Y me dicen allá, Marlene, no vamos a llevar leña. Le digo que está aquí. Estamos en verano y que aquí abunda la leña. Pues sí, miren allá anda, un miquillo. Miren. Uy. Eh, parece mono. Ay, 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 ay. Uy. Ya va a cerrar. O sea, es que está bien, pero es el palito como que se agarró. A mí se puede terminar colgado en el otro. Ay, como vamos a ver ellos. Él quiere decir que es el hombre araña. Yo así como estoy estoy bien. Vaya. No voy a hacer que va a tocar que se mande la placa después. Después voy a andar con muletas. Pues sí. Solo él se quiere mecer ahí. No vaya a fracasar. No, está bien agarrado. No, no es típico. Bien. Así o no? Miren. Son las de Semana Santa. Ay, esto es de Semana Santa. Ya la otra semana es Semana Santa. Sí, ahorita. No sé, ya la vamos a hacer. Las mutas, el tiempo que salen las mutas es en Semana Santa. En abril. Este, hoy salieron algo más luego porque ya, villitas, que hay muta abajo. Pero es porque estuvo lloviendo. Sí. Es que el agua es el que hace que florellen. Entonces, bueno, venimos a lo que venimos. Al lugar de los hechos. Este, vamos a preparar unas ricas comidas. Miren aquí. Póngalas allí todas. Así ves. Para las conmustitas. Digo yo. Aquí cada uno va a hacer una cosa. Para hacer un jabón. Sí. Pero cuidado, tiene espina. Y a esos de los suscriptores que están pendientes de nuestros videos, que están viéndonos. Ustedes que nos están viendo ahorita, denle like al video si se les ha olvidado. Y este, los invitamos, verdad, a todos ustedes, apreciados suscriptores, a que nos vengan a visitar, los que no han venido. Y los que ya vinieron, pues pueden venir, pueden seguir visitando. Y aquí, miren, hoy los invitamos a un rico almuerzo. Nos vamos a preparar un rico almuerzo con esas ricas mutas. Miren qué bonitas se ven. Bien bonito el color de las mutas. El rojito. Ajá. Este, aquí miren que están. Ya ha comido, sabe. Este, el video anterior, verdad, y que ya lo vieron. Ahí solo yo, Lorena y Dula fuimos a traer las mutas. Entonces yo les dije ahí en ese video. Ahí las chicas, verdad, van a, van a cocinar, van a preparar. Ellas saben lo que van a hacer. Porque nosotros las fuimos a buscar, Valor. Nosotros las fuimos a traer, legísimos. Ajá. ¿Cómo quieren? Ni en la comida. Nosotros las fuimos a traer y ustedes nos van a preparar y las comienzas. Ajá. Pero como somos un grupo unido, verdad, entonces nosotros también estamos ayudando. Es que nosotros somos unidas. Usted tiene que hacer todo el trabajo. Si las fue a traer, tiene que ser ya peladitas y picaditas. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Trabaja con nosotros. Usted sabe que manos a la obra, aquí estamos con todos. Entonces le... Yo lo único que les digo, les voy a ayudar, pero a comer. Ay, también yo. Aprovechen. Mire, yo... Yo puedo grabar también. Yo voy a la cama de grabar. Y mi mamá... Y mi mamá... Ven que ahorita... Ven que ahorita quizás no. Ay, la otra. Quiero que sea descansar, estar así. Sí, hay que ayudarle. Ay, en la próxima, hombre. Ay, le puedo prestar teléfono. Si no se ajusta la comida, voy a ir a matar un tacoacín por ahí. Y lo vamos a usar. Aquí no hay tacoacín. Aquí no existen los tacoacín. Miren, es broma. A nosotros no comemos tacoacín. No. No, y a mí me da lástima también que maten a los animalitos. Ellos no molestan, porque a lo mejor se comen los pollos a veces. Es la frutita. Pero hay personas que se comen los animalitos y no, hombre. Es cierto. Hay gente que les gusta. Sí. Y eso, y eso. No, pero hay un zumo que echan los animalitos. Ay, no. Echan un zumito. Y a uno no le andan haciendo nada los animalitos. Pues sí. No, sí. Porque las ardillitas también. Ajá. Bueno, entonces... ¿Cómo se llama? Son adornos de los árboles, porque a veces allí andan. Ajá. Un daño y todo. Miren qué rico este clima. Aquí no hay nada. No, hombre. ¿Y por qué no me trajeron una hamaca? Y fíjate que aquí queda bien bonito una hamaca. Aquí no tiene nada. Aquí sí se duele. ¿Verdad? Hasta sin sueño le da sueño a uno. Así como yo, que ni sueño, ¿verdad? Sí. Ella se va a estar meciendo y con el teléfono aquí. Ya nosotros de las patas nos vamos a estar sacando. Mariano, van a terminar los escritores ahí donde van a pensar. ¿Qué terremoto hay? Es que la camara se hace porque la camarora está en el estilo. En la hamaca. En la hamaca. Que no se rima. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar en la preparación de la comida. Miren, aquí traen un montón de cositas. Que otros como que... Que rico. Le vamos a dar saborcito. Bueno, muestren aquí por favor lo que traen. Aquí traemos masa para hacer las tortillas. Ajá. Masa de maíz que se cuece con... Miren, le vamos a dar la explicación como se cuece el maíz. Sí. Vaya, miren. Saca el maíz donde se guarda. Nosotros aquí lo guardamos en un granero. Este, para los que no saben que granero es como... Como un barril, ¿verdad? Como un tapadera. Algo así. Luego se echa el maíz a la olla. Se le echa agua. Y ya después se menea y se le quitan los que... Encima, los que no sirven, se les quitan. Y ya se le pone cal. Y este, y luego se pone a cocer. Se está meneando y cuando ya pela, se pulsella... O sea, se tantea el maíz, se va a ver. Y cuando ya pela el maíz, es punto de bajarlo. Porque si no, se lo va a recocer. Así que, y luego se lava con bastante agua y se lleva al molino. Y aquí está ya la masa. Solo de hacer las tortillas. Solo de hacer las tortillas. Aquí está la masa. Entonces, aquí la sacamos. Miren, ahí traen azúcar. A ver, quizás eso lo van a echar a la comida. Vamos a hacer tortillas con azúcar. Vamos a hacer con azúcar. Y esto no hace para que lo traen. O, tres. Ay, mamá. Miren acá, asadito. Un poquito de todo ahí. Con una tortillita van a ver ustedes. Bueno, aquí es el entorno. Ubiquémonos, ubiquémonos, vaya. ¿Quién va a limpiar las mutas? Lo primero. Allí, ve. Sigue la flecha para allá. Yo voy con todo. Brava, mi tía Lore. Va. Las tortillas. ¿Qué va a hacer usted? Yo la voy a echar las tortillas. ¡Much! Para el pollo. Este, si quiere, le voy jugando a pelar las verduras. Ajá. En todo lo que... Porque las tortillas, pues, pueden estar haciendo ya de último. Está más rápido. Y yo me hago mi trabajo. ¿Verdad? Sí. Usted empieza ya. Ya me pegué la primera espinada. Ahí ya le va a tocar. Completito. A menos. Yo a medias lo dejé, Lore. Y miren, estas mutas se pueden poner azar así como de baja el coma cuando uno termina de tortear y hay brasa. Solo así, gemela. Ah, y yo dije en el video, ¿verdad? ¿Cómo se podían preparar las mutas? De cualquier forma. Explíquese. Ah, pues, ya se pueden... Yo dije que ustedes iban a explicar cómo se preparan. Se pueden hacer asadas en la brasa. Ajá. Y se pueden también, este... Bueno, se pelan, se limpian y se hacen picaditas. Se pueden hacer con huevo también. Pero primero se zancochan en un poquito de agua. Cuando se van a hacer con huevo picado. Ajá. Ahí se zancocha primero. Ya, sí, zancochaditas se revuelven. Así que lo vamos a hacer en la comida y sea así, ya así. Solo se pica. Solo se limpia y ya. Como una verdura. Ajá. Y este, bueno, ahí como usted guste hacerla, porque también puede hacerla en salsita o como... Así es que ahí pregunto. En sopa de gallina india. Donde quiera, en cualquier comida le puede echar muta. Porque es una verdura como que fuera una, este, papa o whisky, lo así, o zanahoria. Estaba quedando como... Pero rico. Algo como la flor de isote. Ajá. El sabor de la muta. Sí, son riquísimas. Sí, pero verdad que esas mutas no son cabezas negras. Lo único... Bien. Oh, sí. Bien. Porque hay dos clases. Sí. Esa es la mejor. Y esas son todas cabezas negras. Y la otra, ¿cómo es? Eh... No me acuerdo cómo se llaman, pero este... Es la más larga y más delgadita, sí, y abajo, acuérdense que hay algo, le han limpiado las hojitas, vaya, estaban más grandes, así, las cabecitas. Las cabezonas. Ajá. El sabor de la muta es más como la flor de isote, pero lo único que la muta no es amarguita. Y la flor de isote sí es como amarguita. Pero es buena, riquísima. Sí, es maravillosa. Es rica. A mí me gusta rojo. Sí. Sí. Vaya rojilla. Entonces, puede irla limpiando, digo yo, y echando. Ahí podrían, este, hacerle la invitación a José Dubla, para si quiere ayudarle a Lorena a limpiar las mutas. Sí, también. Acá, Chepito, no te dajes. Como que el de los pancitos, el de los pancitos, el de los pancitos, el jugando, ¿con qué es este? Niño. Ajá. Por aquí puede colaborar. ¿Qué te habla, Cheru? No se oye, dios de. Ay, hay que comer mucho. Y echamos todas las papas, ¿verdad? Muchas, digo yo. Hay de jabón ahí en la bolsita. Bueno, entonces, este, ahí en el próximo video, vaya, va a estar más encaminadita la comida ahí. Ay, así que no se lo pierda. Pero que no se lo pierda. Regresamos, no se lo pierda. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Hasta la distancia. Saluditos. Saluditos. Saluditos.